Estas son 20 curiosidades sobre el lobo marino australiano. Número 1. El lobo marino australiano, también conocido como lobo de dos pelos, Neopoca cinerea. Es una especie de foca que habita en una de las costas sur y sureste de Australia. Número 2. Son animales muy sociales y forman colonias grandes durante la temporada de reproducción. Número 3. El lobo marino australiano es uno de los carnívoros más grandes de Australia, con los machos adultos llegando a pesar alrededor de 300 kilogramos y las hembras alrededor de 100 kilogramos. Número 4. Tienen un pelaje grueso y lanudo que los protege del agua fría y los mantiene calientes. Curiosidad número 5. Los machos tienen una prominente cresta en su cabeza, lo que les da una apariencia distintiva. Número 6. Los lobos marinos australianos son excelentes nadadores y pueden bucear a profundidades de hasta 100 metros. Curiosidad número 7. Se alimentan principalmente de peces, calamares y pulpos, pero también pueden comer krill y crustáceos. Número 8. Tienen una visión aguda, tanto en el agua como en la tierra, lo que les permite cazar presas y evitar depredadores. Curiosidad número 9. La temporada de apareamiento ocurre generalmente entre noviembre y diciembre, cuando los machos luchan por el control de las hembras. Curiosidad número 10. Durante la temporada de apareamiento, los machos emiten llamadas fuertes y distintivas para atraer a las hembras. Número 11. Las hembras paren a sus crías en tierra firme y las amamantan con leche rica en grasas durante 8 meses. Número 12. Las crías de lobo marino australiano crecen muy rápidamente y pueden duplicar su peso en solo un mes. Número 13. Los lobos marinos australianos son animales muy vocales, utilizando una variedad de vocalizaciones para comunicarse entre sí. Número 14. Aunque son robustos y fuertes, los lobos marinos australianos pueden moverse rápidamente y son ágiles en tierra y agua. Curiosidad número 15. Son animales curiosos por naturaleza y a menudo interactúan con buceadores y embarcaciones. Número 16. Son reconocidos por sus habilidades acrobáticas en el agua, realizando saltos y piruetas impresionantes. Número 17. Los lobos marinos australianos han sido víctimas de la caza excesiva en el pasado, pero las medidas de conservación han jugado un papel importante en su recuperación. Curiosidad número 18. Tienen una esperanza de vida promedio de unos 20 años en la naturaleza. Número 19. Las colonias de lobos marinos australianos son una atracción turística popular en Australia, donde se pueden observar en su hábitat natural. Y curiosidad número 20. Estos hermosos animales desempeñan un papel importante en el ecosistema costero, ayudando a mantener un equilibrio en la cadena alimentaria marina.